Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos a las recetas de mamá. El día de hoy vamos a preparar un cortido de coliflor o lo que conozco como coliflor y zanahoria en escabeche. Esto es buenísimo para acompañar tacos, tostadas, nombre para cualquier carne. Así que los invito a suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video y pues no se lo pierdan. Como siempre en la caja de información van a encontrar la lista de los ingredientes para que pasen a checarla. Vamos a comenzar poniendo una cazuela, una ollita profunda con aceite. Agregamos los ajos, todo esto tiene que estar a fuego medio. Vamos a estar meneándolos, no queremos que se nos pasen. Añadimos las especies como el orégano seco. Ponemos los clavos de olor, estos van enteros. En esta ocasión voy a agregar la pimienta negra molida, no en bola. Meneamos muy bien y en este punto ya huele delicioso. La combinación de las especies, ¡oh por Dios! Les aclaro que tengo el video en edición rápida, o sea en cámara rápida, pero más o menos estoy tardando entre dos minutitos, un minuto, después de haber puesto las especies en agregar las zanahorias. Estas tienen que ir peladas y cortadas ya es cuestión de gustos. En total lo que tardé en hacer el curtido en la lumbre fueron 15 minutos, así que tomen su tiempo. Ahora vamos a agregar la cebolla. La partí así en trozos grandecitos, digo a mí no me molesta, pero pueden partirla en aros o más delgaditos. Mezclamos muy bien, nos vamos a esperar a que la cebolla comience a suavizarse para agregar el siguiente ingrediente. Les comento que acá en Chicago, en los restaurantes que son como mexicanos o que tienen el estilo mexicano, se utiliza demasiado este curtido. Siempre que pides tacos te lo presentan, el coliflor con la zanahoria, obviamente no va tan especiado, pero esto es cuestión de... o versión casera, que sepa súper rico. Ahora lo que hice fue agregar los chiles jalapeños y opté por el jalapeño para que no fuera tan picante, ya que de este curtido iban a comer personas que no les gusta mucho el picante o que no están acostumbradas. Mezclamos muy bien. Y ahora sí vamos a agregar el coliflor. Este puede haber... perdón, este lo vamos a pasar por agua, lo lavamos perfectamente, después lo dejamos secar para que no vaya a haber un brincadero aquí en el aceite. Y lo pueden cortar en trocitos, o sea, cada arbolito, o lo pueden como hacer a la mitad, en pedacitos. Aquí lo dejo al gusto de cada quien. Vamos a mezclarlo muy bien, queremos que también toque como el aceite, que también tenga como esa... un poquito de esa cocción en aceite. Después de que lo dejamos ahí unos minutitos, ahora sí vamos a agregarle la sal, es sal al gusto. Y vamos a comenzar a agregar el vinagre. Aquí les va la clave para que un curtido sepa bien y esté en su punto. Por cada taza de vinagre, o más bien por cada medida de vinagre, vamos a agregar una taza más de agua. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy poniendo una taza de vinagre, voy a poner dos de agua. Una taza y media de vinagre son dos tazas y media de agua. Estoy poniendo las hojas de laurel. Estas no las puse antes porque tienden como a dorarse muy rápido y a veces dejan como un sabor rarito en la comida, así que las puse al final. Estoy utilizando vinagre blanco. Y ahora sí hay que agregar el agua. Recuerden las medidas, por cada medida de vinagre le ponemos una taza más de agua. Lo vamos a mezclar perfectamente y lo vamos a dejar aquí a fuego medio hasta que rompa hervor. Cuando comience a hervir, lo apagamos porque no queremos que queden súper cocinados, sino que tengan como ese puntito como crunchy a la hora de morder las verduras. Ya que haya hervido, lo vamos a sacar, lo pueden poner en el recipiente que ustedes quieran. Yo lo puse en este. Está muy caliente, se alcanza a ver aún el vaporcito, pero vean el brócoli, perdón, el coliflor no se está desbaratando. La zanahoria está como en ese punto medio entrecocidita, pero no está nada dura. La cebolla ya está muy blandita, ya se cristalizó. Lo pueden dejar enfriar. Este dura una semana, una semanita y media. Yo lo dejo los primeros tres días afuera, después ya lo comienzo a meter al refrigerador. Y así, pueden irlo sacando, sacar un poco para consumir. Lo pueden acompañar con cualquier cosa, lo que se les ponga enfrente. La verdad es que es buenísimo, sabe delicioso, queda con muchísimas comidas. Así que espero les haya gustado demasiado la receta. La pongan en práctica, los invito a compartirla, suscribirse al canal que me ayudarían demasiado. Y pues nada, por mi parte ha sido todo. Cuídense mucho y yo los veo en el próximo. Bye.